Un saludo a todos los habitantes de San Vicente de Chupurí. El Gobierno Nacional el día de ayer decretó la suspensión de las jornadas académicas en los establecimientos educativos públicos y privados. El Gobierno Municipal adopta estas medidas y hacemos las siguientes recomendaciones a los padres de familia para que sus hijos se queden en casa. Además, no es un periodo de vacaciones. Lo que se busca es preservar la salud y la vida de los menores y de todo su entorno familiar. También le hago la invitación al adulto mayor de que se quede en su hogar, de que no se expongan en las calles. Al pueblo de San Vicente de Chupurí le invito a que mantengamos la calma, que estemos unidos y con la ayuda de Dios y de todos ustedes vamos a salir avantes de esta difícil situación. Nos sumamos a la campaña mundial Yo me quedo en casa. San Vicente tiene futuro.